Para las terrazas en Fuenlabrada, un metro tendrá 200 centímetros. Para demostrarlo, hemos decidido ampliar el espacio de las terrazas en la ciudad, con un objetivo principal, que podáis disfrutar de ellas de manera totalmente segura y manteniendo la distancia física necesaria para evitar contagios. Pero también para ayudar a nuestros hosteleros y hosteleras, que están sufriendo con especial dureza esta crisis sanitaria que les ha obligado a cerrar primero y a trabajar por debajo de su capacidad con el inicio de la desescalada. A partir del lunes, todos los hosteleros y hosteleras que ya teníais licencia de terraza podréis abrir. Solo tendréis que comunicarnos si optáis por ampliar el espacio que tenéis asignado. Para aquellos que no habíais pedido nunca una licencia, bastará con la solicitud para que podáis empezar la actividad. Es momento de que todos y todas apoyemos a nuestro comercio local, pero también a nuestros hosteleros y hosteleras acudiendo a sus establecimientos. Lo haremos con todas las garantías y con total seguridad. Lo haremos, además, sabiendo que estamos contribuyendo a reactivar la economía y el empleo en nuestra ciudad. No son las únicas medidas que hemos lanzado. Vamos a reducir la tasa de terrazas veladores de este año. Crearemos un sello de establecimiento seguro o pondremos en marcha una aplicación para móviles que recoja toda la información de la hostelería local. En los próximos días seguiremos anunciando más iniciativas para las empresas, para los autónomos y para los comerciantes con el objetivo de reactivar la economía de Fuenlabrada.